Me habéis pasado muchísimo este levantamiento de Bensislav Dimitrov, un powerlifter de Bulgaria de 100 kilos y 29 años. Es un especialista en peso muerto, sumo y acaba de levantar otro hombre más, lo ha logrado 500 kilos. ¿Cuánta gente lo ha logrado ya? ¿Seis personas? Al final se va a convertir en algo normal, aunque... Bueno, vamos a ver el vídeo. Este es su levantamiento, mirad la barra, no le caben ya más discos, qué locura. Facilitos además, los levanta, pues bueno, como quien levanta 200. Increíble, tiene margen para más. Próximamente le veremos, nada, con 510, 520, 30, ¿no? Lo primero que tengo que decir y que quede bien claro es que este hombre es súper fuerte, es una bestia, ¿vale? Tiene muchísima fuerza, el doble que yo, por supuesto, pero eso no quita que yo pueda criticar su levantamiento y es lo que voy a hacer. En estos vídeos suele haber dos tipos de fauna. Primero la que ataca violentamente al levantador y luego los que me atacan a mí por criticarle. Y luego hay un tercer tipo que son más neutrales. El caso es que yo voy a criticar este levantamiento y voy a dar mi dura opinión, como siempre. Primero de todo lo que podemos observar es que tiene un stance bastante abierto, los pies están muy separados, es un sumo muy abierto, ¿vale? Además tiene bastante flexibilidad y sabe sacar muy bien las rodillas hacia los lados, con lo que está más cerca todavía de la pesa y es una posición muy eficiente, la verdad. ¿Pero cuál es el misterio de este levantamiento? Pues hay dos cositas que marcan la diferencia y que le permiten levantar estos 500 kilos. La primera es el tipo de barra, la cual es flexible. No sé si es una kabuki o cuál es, tampoco soy un experto en material de power, pero en las competiciones y en la mayoría de levantamientos que veis en los gimnasios incluso, suele haber una stiff bar, ¿vale? Que es un tipo de barra que no flexa prácticamente nada, que está eso más duro que yo que sé. Mientras que Benzislav Dimitrov está levantando pues con una barra que es más flexible que un espagueti cocido, como podéis ver. Esto da una ventaja salvaje en el despegue, lo cual suele ser la dificultad del mayor problema en el levantamiento de sumo. Es tan tan flexible que prácticamente parte de una posición en la que ya está bloqueando el levantamiento. Como podéis ver, es solo la fase final. ¿Cuánto lo levanta del suelo? Y la otra cosa que da una gran ventaja son los straps que está utilizando, más bien cómo los está utilizando. Lleva straps de 8 o de infinito, que son los que utilizan los Strongman, pero con una particularidad. Es tan experto en este tipo de ventajas porque lleva mucho tiempo haciéndolas, ¿vale? Practicando con ellas, que ha aprendido a abrir totalmente la mano. Si os fijáis tiene los dedos estirados, es como que está ahí levantándolo con la mano abierta. Y el strap de 8, que es muy diferente al de lazo que utilizamos todos, no permite que se caiga el peso. Con lo que, ¿cuánto mide la mano de un hombre de unos 100 kilos? ¿Cuántos centímetros está ganando al tenerlo abierta? Supongo que más de 10, ¿verdad? Para mucha gente esto pasa desapercibido cuando ve estos 500 kilos, este levantamiento. Pero yo os digo, ¿sería tan impresionante si lo hiciera desde bloques de 10 centímetros con el strap cerrado? Y seguramente me diríais, claro que no, eso sería desde bloques, ¿qué mérito tendría? Bueno, pues es que los bloques aquí, entre comillas, son invisibles. Eres un envidioso, hazlo tú, se nota el odio en tus palabras. Que te caes la boca, joder. El caso es que estos dos truquitos dan una ventaja exagerada. ¿Cuánto acortan el levantamiento? Por lo menos, no sé, 30 centímetros. Es que es demasiada distancia, lo cual lo está convirtiendo en un peso muerto totalmente parcial en la fase del bloqueo y no un peso muerto normal. Y yo quiero poneros un ejemplo para que lo pongáis en perspectiva, ¿vale? Olexi Novikov, un strongman bastante ligero para ser strongman, entre 130-150 kilos. El cual tiene 454 de peso muerto convencional, desde el suelo, straps de 8 y traje levantamiento. Vale, se presentó una competición y levantó en peso muerto parcial, con barra flexible, con neumáticos. 549 kilogramos, 100 más que en peso muerto normal. ¿Cuánto habría levantado Eddie o Hafthor si se hubiesen centrado en esto? 600 o más. Vale, estos son 100 kilos de diferencia y está levantándolo la misma distancia aproximadamente que Bensislav Dimitro. Entonces, ¿cuántos kilos extra le da a nuestro personaje? Mínimo 100. ¿Cuánto levantaría en una barra que no fuera tan flexible y con unos straps apretados? 410-20 kilos, vamos a tirar muy alto, venga va, 450, que sigue siendo una animalada, pero desde luego no los 500 que estamos viendo en este vídeo. Tengamos en cuenta también que este hombre lleva muchísimos años adaptándose y sacando partido a estas ventajas, mientras que Olexi, pues entrenó, ¿qué? Un mes para hacerse levantamiento. Él hacía peso muerto normal. Imaginemos si se hubiese estado centrando o él o los hombres que ya he mencionado. Ya he traído más levantamientos de este estilo al canal, como Danny, como Tyson, los cuales hacen este tipo de levantamiento y mueven cifras absurdas. Esto es puro egolifting, que puede servir, no lo sé, para llamar la atención, para conseguir fama, o quizás simplemente lo hace por diversión, o simplemente lo hace como variante para mejorar su peso muerto normal, no lo sé. El caso es que está creando una expectativa algo falsa de lo que es la fuerza, el power y de lo que se puede llegar a levantar. Para mí este peso muerto no tiene ni de lejos el mismo mérito que el de Edio de Hafthor, y es un peso muerto parcial y lo siento mucho, pero para mí esto no tiene tanto mérito. Eso no quita que este señor sea extremadamente fuerte, que sea una bestia, el doble fuerte que yo, y además tiene un fisicazo que podría competir en culturismo, que locura. Que por cierto, no es natural, por si alguno se lo preguntaba. Una cosa no quita a la otra, lo que hay que dárselo hay que dárselo. Pero desde luego su levantamiento no es tan impresionante como parece, y no es ni de lejos comparable con otros levantamientos de 500 kilos. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo lo que acabáis de ver, podéis dejármelo en los comentarios y os leo. Nada más por hoy me despido, nos vemos en el próximo vídeo.